Primero vamos a aclarar lo que significa Nikkei, ¿no? Nikkei o Nikkei básicamente significa japonés fuera de Japón o japonés de ultramar o japonés fuera de sus costas. Se aplica a las personas y se aplica a diferentes actividades del día a día o profesiones, por así decirlo, ¿no? La gente más asocia del término Nikkei es con la cruza de la comida peruana con la japonesa. Perú siempre fue una nación rica en arroz, vegetales y pescados. Base alimenticia de la cocina japonesa, lo que facilitó notablemente el proceso de adaptación de los inmigrantes japoneses y la fusión entre ambas gastronomías. En este contexto y con la creatividad gastronómica de por medio, surgió la cocina Nikkei. No te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita si te gusta el contenido. Y si no te gusta, hácemelo saber en los comentarios. No soy historiador ni especialista en cocina Nikkei. Soy Mario Avalone, cocinero. Mis padres vinieron de Yamaguchi, una prefectura de Japón, cerca de Hiroshima. Mis padres vinieron en el año 1917 y mi señora madre en el año 1921. Los primeros sufrieron mucho la diferencia de idioma, cultura, alimentación, vivir en otro tipo de ocasión, paupérrimamente. Vino la segunda guerra mundial y prácticamente lo acabó mi padre en un caos. En el colegio está prohibido la enseñanza japonesa. Es así que en el colegio concejable nosotros solamente tenemos medio año nomás. Porque venían los policías, tantos que le llamamos la detective, y decomisaban los libros, todos, pero nosotros todos, bueno, escondidos. En japonés, por ejemplo, tiene en el estudio lo que se llama Shushin. En la ética japonesa, ese respeto a los maestros primero, más que a los padres, porque los maestros en el japonés significan un poquito más que el papá. Entonces va a ser la ideología de tener respeto, limpio el cuerpo, limpio la mente, practicar el deporte, todo eso, y ayudar al prójimo. Eso te enseña Shushin en japonés. En un principio, este estilo de comida era consumida de forma privada en las casas. Pero algunos años más tardes, cuando el trabajo en el campo bajó, los japoneses se acercaron a las ciudades y abrieron negocios de todo tipo. Dentro de ellos, restaurantes, obvio, también. Fue ahí cuando este estilo culinario comenzó a comercializarse y a popularizarse entre los locales. Que vieron como sus platos tradicionales ahora contenían un poco de salsa de soja y jengibre. O reemplazando el wasabi por el kion, o sea el jengibre. O tal vez con un poco de mostaza en polvo. Por su parte, el pescado comenzó a servirse lo más fresco posible, en contraposición a las horas de maceración habituales de los criollos peruanos. Una de las características esenciales es la inclusión de jugos. Así como la importancia de las técnicas de cortes, impecables, limpias y ordenadas. En un auténtico ritual por parte del cocinero. La pulcritud como sello de identidad en la gastronomía japonesa, se encuentra con el desenfado y la espontaneidad de la propia cocina peruana. Para tú poder querer algo, tienes que conocerlo. Y la idea es justamente contar esta historia, esta historia de la cocina Nikkei. Martes 4 de abril de 1899, ha quedado plasmado la llegada de los japoneses que vinieron contratados para trabajar en las haciendas. Con la llegada del vapor, Sakura Amaru. Son muchos los aportes de la colectividad peruano-japonesa al Perú. Quizás el más conocido, Cocina Nikkei. Intervención de la cocina local con toques y técnicas japonesas para la modificación de platos tradicionales o la creación de nuevos como el tiradito. La cocina Nikkei ha contribuido a que nosotros, los peruanos, aprendamos a comer mejor, aprovechar mejor el pescado. En un restaurante de comida Nikkei, podés encontrar tanto algas como papas, tanto pisco como sake, tanto tártaros como tempuras. Y todo tipo de alimentos peruanos adaptados a cocciones breves y perfeccionistas como las japonesas. Miso, kombu, katsuobushi, soju, umeboshi, nori, ajonjolí, wasabi, sake, mirin, rocoto, cilantro, pescado, mariscos y limón son los ingredientes que no deberían faltar en la cocina Nikkei. El tiradito es uno de los emblemas de la cocina Nikkei. Acá te muestro un poquito de historia. Está bueno. Esta es nuestra versión del tiradito Ken Maido, pero realmente para saber cómo se originó este maravilloso plato, hay que preguntarle a los que saben, a los pioneros de la cocina Nikkei. El tiradito es algo que prácticamente no existía antes. El pescado debe ser crudo, enseguida ponerle la salsa y comer. No es invento de peruanos, es de familia japonesa, por eso el corte es del sashimi, ¿no? El tiradito sale porque a mi mamá se le ocurrió. Llegó un médico que quería que lo sacara sin la espina, para no ensuciarse la manta. Y ya de ahí comenzamos a sacar solamente de la pulpa. Humberto Sato, Rosita Shimura, Tojiro Konishi, Minoru Kunigami, marcaron historia en esta cocina fusión. El ya desaparecido chef, Tojiro Konishi, considerado el padre de esta fusión, solía definir a la cocina Nikkei como un matrimonio de sabores en el que se manifiesta la cultura japonesa y peruana. Se caracteriza por trabajar bajo la filosofía del respeto hacia la materia prima. Optaron por usar ingredientes locales como el ají amarillo, la papa peruana, el limón, la panca, entre otros productos peruanos, y acoplarlos con una gran habilidad a su identidad. Con el paso de los años, la cocina Nikkei comenzó una silenciosa evolución. Esta cocina ha sabido conservar sus técnicas heredadas y el ciudadano en la presentación de cada uno de sus platos. Personalidades como Nobu Matsuisa y Tojiro Konishi, chef pioneros en esta cocina, desde muy jóvenes tomaron la responsabilidad de seguir desarrollando la cocina Nikkei. Es así como Tojiro, un día en su cocina, jugando con los ingredientes, inventa el maki acevichado, una variación del sushi con una salsa ligera tipo ceviche. El rol acevichado, un rol de sushi relleno de tempura de camarón y aguacate, envuelto en atún y aderezado con una salsa cremosa mezcla de leche de tigre y mayonesa. Un plato loco original que también lo podés encontrar con el nombre de maki acevichado. El caldo de pescado, o sea el dashi, es una de las bases fundamentales para la gastronomía japonesa. Y el sudado de pescado es fundamental en una receta peruana tradicional. La cocina Nikkei logró conjugarlos logrando una sopa de pescado alineado con diferentes ingredientes como el ají, el ajo, la cebolla y el tomate. Algo realmente fusionado en base a inmigración y productos netos de la tierra en donde se hace. Las cartas de restaurantes Nikkei siempre te van a sorprender. Además de los platos tradicionales establecidos, la cocina Nikkei está en constante y continua evolución. En la carta de un restaurante Nikkei vas a encontrar diferentes cosas como el camote, boniato o batata, como quieras llamarlo. Un plátano en tempura, un tartar de atún con quinoa. Salsas a base de leche de tigre con kumquats, o sea quiñotos. Distintos pescados frescos, arroz con pato, arroz con mariscos, ceviches, cacao, nigiris o tal vez un seco de cabrito, por nombrarte solamente algunos. La utilización del pulpo como ingrediente principal es una de las señales de identidad Nikkei. El pulpo al olivo se ganó un lugar en las cartas de los mejores restaurantes como plato representativo, el cual se sirve con una mayonesa simple con aceitunas negras molidas. Es un alineo diferente, perfecto y simple como para presentarlo en una tapa. El término comienza a ingresar en las conversaciones en las finales de los 80, pero es un término surgido de la convención. Nikkei ya sabemos que es un descendiente de japoneses fuera de Japón. Lo interesante es cómo surgió en las academias, en las convenciones, en los seminarios, y la población la hizo suya. O sea, no es una palabra popular, ponja es una palabra popular. La Nikkei, el Nikkei así estándar, en menos de 10 años lo ha hecho suyo. Y así mismo se describe como Nikkei. Somos una cultura muy absorbente, somos una cultura muy inteligente. Va a llegar un momento en que ser Nikkei va a ser una categoría de persona trabajadora, de persona unida. Va a llegar un momento en el futuro en el Perú en que se diga, así como si hoy trabajas como negro, o fuma como chino y quiebra, también ya va a decirse, parece Nikkei. Mitsuharu Tsumura, uno de los emblemas de hoy en día, sostiene que la cocina Nikkei tiene tres etapas. La primera en la década de los años 50, cuando los inmigrantes japoneses preparaban comida peruana en fondas o negocios modestos. Y ahí se abrieron restaurantes como La Buena Muerte de Minoru Kunigami. Y cita, ellos no sabían que eran pioneros de una nueva manera de cocinar. Se trata de sobrevivir haciendo lo mejor que sabían hacer. El sabor nipón se fue colando en la sazón criolla. La segunda etapa, en la década de los 70, cuando al Perú llegan cocineros japoneses como Nobuyuki Matsuhida, Nobu, y Toshiro Konishi. Él cita que vienen empresas japonesas y necesitan tener su propia cocina. Tan acostumbrados como están a su dieta, su técnica y sabores. Cocina japonesa tradicional y ellos hicieron un aporte muy grande. En la tercera etapa, las dos vertientes se juntan, lo japonés y lo criollo, con toques realmente japoneses. Nace el Sushi Nikkei. El restaurante Edo es uno de los mejores representantes en estos tiempos. Edo se llevó el mundo de los makis al corazón de los limeños, a un precio menor y con sabores muy criollos. Si vamos a rigor, la cocina Nikkei debería referirse a toda cocina hecha por descendientes de japoneses fuera de Japón. No solo a la peruana. Sin embargo, su reconocimiento es tan grande a nivel mundial que se convirtió en sinónimo de cocina peruano-japonesa. Pensar en la cocina Nikkei y todo lo que está pasando hoy en día con esa cocina en el Perú y en el mundo, es realmente un motivo de alegría y un orgullo para los Nikkei. Todos estos inmigrantes que llegaron al Perú se sientan felices y orgullosos de lo que han aportado a la cultura peruana. También seguinos en Instagram, arroba vida de cocineros, donde todos los domingos entrevistamos cocineros de habla hispana de todo el mundo. Espero que este video te haya gustado. Mi nombre es Mario Avalonia y como siempre, nos vemos en el próximo video con Vida de Cocineros, instruyendo y tratando de hacer un pequeño aporte a la gastronomía mundial.